Hola, bienvenidos a este video. En este cuarto video de princesas vamos a realizar a la bella durmiente. Yo soy Nadia Guerrero Aguilar y esto es Mendes Flexibles. A continuación te dejo la lista de las medidas y materiales que vamos a ocupar en este video. Como ya sabes el primer paso es empezar por la cabeza. Entonces de una bolita vamos a hacer un óvalo y con nuestra palma de la mano vamos a presionar un poco. Con ayuda de nuestro dedo pulgar vamos a dividir justo por la mitad y con nuestros dedos vamos a suavizar y a perfeccionar los bordes. También vamos a necesitar dos cuentas color negro que nos van a servir para hacer los ojos de nuestra princesa. Con ayuda de un objeto puntiagudo vamos a introducirlos y marcamos donde va a estar situado en la nariz. Con una pequeña porción de pasta vamos a hacer una bolita y la pegamos justo en medio. Después hacemos dos bolitas, prolongamos un poco y también las vamos a presionar. ponemos pegamento a los costados de la cabeza, pegamos y con ayuda de un palillo vamos a jalar la pasta hacia la cabeza. Luego con una pequeña porción de pasta vamos a hacer dos bolitas. Las prolongamos un poco y aplanamos de esta forma. Estas van a ser las manos de nuestra princesa. vamos a proseguir con el vestido. De una bolita hacemos una gotita y aplanamos tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Con un acocador hacemos un pequeño hueco en la parte de abajo y suavizamos los bordes con nuestros dedos. Hacemos estas marcas con ayuda de una herramienta. Estos van a ser los solanes del vestido. Y después con un cilindro, este tiene que tener los extremos puntiagudos, vamos a marcar la cinta. Algo así. Vamos a poner un poco de pegamento en esta parte. Y pegamos. Lo que te recomiendo es dejar secar un poco ya sea el vestido o la cinta para después pegarla. Después de una bolita vamos a hacer un pequeño cilindro. Y de la parte más ancha aplanamos. Nos tiene que quedar una parte más ancha ya que va a ser la manga de nuestra princesa. En la parte más ancha pegamos las manos. Y una vez que el vestido esté completamente seco, vamos a pegar los brazos. Para las pestañas las puedes pintar con pintura acrílica negra y un pincel liner o con algún estilógrafo. Y una vez que esto esté seco, ponemos un poco de rubor en la parte de abajo. Una vez que nuestro vestido y nuestra cabeza estén completamente secos de una bolita, vamos a hacer el cuello. Esta la aplanamos un poco e introducimos por el palillo. Recuerda que cada princesa en el vestido lleva un palillo o un alambre, ya que esto nos va a permitir unir el vestido a la cabeza. Vamos a proseguir con el cabello de nuestra princesa. Para ello, de una bolita de pasta vamos a hacer una gotita. Esta no tiene que ser muy larga. Y vamos a presionar con la palma de nuestra mano. Después, con un agocador, vamos a hacer un hueco en la parte más ancha. Ponemos pegamento e introducimos la cabecita. Con una herramienta, ya sea un cuchillo o un palito, vamos a marcar estas líneas. Incluso en la parte más larga de la gotita. Después, con dos bolitas, vamos a hacer igualmente dos gotitas, aunque estas tienen que ser más chiquitas. Aplanamos. Y de la parte más delgada, vamos a enrollar de esta forma. Esto va a ser como el fleco de la princesa. Hacemos uno de un lado. Y repetimos el procedimiento para el otro. También vamos a tomar una pequeña porción de pasta. Vamos a hacer una bolita. Después, un cilindro. Aplanamos. Y con ayuda de nuestros dedos, vamos a hacer un triángulo en la parte de arriba. Perfeccionamos bien. Y después, corveamos un poco. Todas estas piezas las vamos a pegar una vez que la base del cabello esté completamente seca. Y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y que continúes pendiente a la próxima princesa. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!